Atención, el siguiente podcast podría desafiar su percepción del tiempo-espacio. Escúchelo bajo su propio riesgo. Doctor, preparador físico, psicólogo del deporte, psicóloga del deporte, pelotero, pelotera, arquero, arquera. Y un saludo, ¿por qué no? Un saludo, ¿por qué no? Hasta Martinoli y el doctor García. Bienvenidos al único programa que siempre, siempre les traerá momentos hirientes e indiferentes de distantes instantes. Y saludo, como siempre, como siempre a mis aficionados amigos, el doctor Oscar Fontanelli y el doctor Luis Reyes en esta bonita y muy, muy esperanzadora tarde del 7 de diciembre de 1997 desde el Nou Camp de León, Guanajuato. Doctor Fontanelli. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas y todos los que nos escuchan. Es un gusto saludarlos como cada semana. Creo que hay en Barcelona un serio que se llama Parecido, ¿no es así, doctor Reyes? Me da la impresión, pero no creo que sea un equipo muy conocido. No, se me hace que no. Creo que es un equipo que usa una playera muy parecida al Atlante, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Pues imagínate. Qué copiones, copiones. O sea, copiando el uniforme del Atlante y copiando el nombre del Estadio del León. ¿Qué pasa? A minutos de empezar el partido de vuelta de la final de este torneo de invierno 1997. Y, pues, ¿qué final nos espera? ¿No es así, profesor, doctor? Así es. Aquí yo ya pudo sentir a la gente enardecida. Aquí en el estadio, desde que abrieron las puertas, la gente fue llegando. Hay tanta esperanza, tanto de los panzas verdes, como les dicen de León, y de los cementeros del Cruz Azul. Pero especialmente de ellos, de los cementeros del Cruz Azul. ¿Por qué? ¿Por qué, doctor Reyes? Pues imagínate, el Cruz Azul lleva ya 17 años sin ser campeón, sino que sequía impresionante, 17 años ya sin lograr esa satisfacción de ser campeón. Y, pues, vaya, ha sido como la historia sediciente a este asunto, ¿no? El León llega como superlíder, Cruz Azul como segundo lugar, pero echó precisamente al Atlante en semifinales y, además, ya ganó el partido de ida. Sí, a mí me gustaría decirle a toda la afición azul de México que este año es el bueno, pero francamente les mentiría. Yo creo que no es así. Para mí, el León es claramente el favorito en esta final de vuelta, pues porque es el superlíder. Y al ser el superlíder, pues es el equipo que más puntos hizo en el torneo y, por lo tanto, el mejor equipo en el torneo. Bueno, no sé, bien Cruz Azul viene aquí al Nou Camp con una ventaja, 1-0, que se conozca en el estadio, sube la pena hacer jueves. Pero es una ventaja mínima insuficiente, pues, para meterse aquí a la casa de la fiera, ¿ustedes qué opinan? Suficiente, por lo menos, para aprender a su fisión. Y es cierto, lleva 17 años sin ser campeón, tras haberle ganado a los Tigres el 13 de julio de 1980, ¿no? ¿No es así, doctor Fontanelli? Sí, efectivamente, el Cruz Azul se ha reforzado bien, han mantenido más o menos la base que tienen desde la final que llegaron contra el Tecaxa. Me parece que hoy les puede pesar la ausencia de Carlos Hermosillo, pero bueno, pues tienen jugadores muy jóvenes como este tal Paco Valencia, como este que le apodan Conejo Pérez, Adomaitis, Gadino Reynoso. Pero bueno, por su parte, el León tiene figuras importantísimas como Gisela Espinosa, Everaldo Guejines, Ricardo Cadena, Roberto Medina, Turcuriates, Edad Medford y su gran figura y capitán, el portero Ángel David Covizzo, que yo creo que iba a ser la gran figura del partido. Sí, definitivamente. La capacidad de concentración de Covizzo es lo que ha llevado a León a sus circunstancias como superlíder. Pero él fue instrumental en la victoria ante el América y bueno, nada más comparar, ¿no? Pero Conejo Pérez, nadie se va a acordar de cinco años. No, este portero yo creo que en tres, cuatro años ya se pierde en las oscuridades de la primera. Peor conejito apodo, ¿no? Ya muy chapa. O sea, ¿qué clase de apodo? ¿Quién se pone un apodo de conejo? Es como si alguien se pusiera conejito malo y quisiera rapear o algo por el estilo. O en inglés, ¿no? Así como Bonnie Bad o algo así, no sé. Sí, exacto. Evil Bonnie. Pero además, la actitud, ¿no? Del portero de León, Comiso, o sea, me parece que él es el líder del equipo, él es el que tiene la cabeza fría, el que nunca se desespera, el que nunca se entrega a la pasión, ¿no, doctor Fontanelli? Efectivamente, yo creo que en sus manos está la seguridad de la fiera y bueno, pues estamos a punto de convencer qué año, este 1997, ¿no? Estamos llegando a su final. ¿Qué año, qué de cosas han pasado en ese año? Sí, lleno de acontecimientos, los Bulls que derrotaron al Jazz de Utah otra vez y ganaron su quinto anillo, ¿no? Sí, ¿no? Es así. Y bueno, ya estamos viendo cómo están ya tomando posición, posición, perdón, de la cancha. Por supuesto, el árbitro central de este encuentro es el doctor Arturo Bricio Carter, que más adelante les digo un par de datos sobre este hombre. Y bueno, estamos a nada, a nada del pitazo inicial, doctor Fontanelli. Efectivamente, este partido se lo ha traído para ustedes por su avisante Downy, porque todos nos sentimos bien con Downy. Y por su habitel, su habitel con su aroma irresistible es el mejor su avisante del mundo. Así que, muchas gracias. Y mueve la pelota, comienza el encuentro. El estadio ruge, la fiera ruge y la máquina, cementera ruge. Veremos quién, quién saca lo mejor el día de hoy. Así es, David Caballero. Sigue moviendo la máquina, sigue moviendo el balón, el esférico y parece, parece que se acercan cada vez más a lo que podría ser ya determinantemente el campeón, doctor Fontanelli. Efectivamente, de todas maneras, esperamos que estoy aquí en comunicación con el broker para ponernos de acuerdo con la casa de apuestas. El broker me recomienda que, bueno, el broker me recomienda que le apostemos más dinero al León, que dupliquemos nuestra apuesta a León. Bueno, pues vamos a hacer eso. ¿Qué golpaso le dieron a Valencia ahí? Valencia, Valencia, entre el área, Valencia pone un tiro que va al palo. Valencia, Valencia, me parece que fue a lo Mighty, finalmente que hizo este disparo en el poste. Y bueno, después de este susto en el disparo en el poste, creo que es un momento para duplicar nuestra apuesta. Yo voy a hacer eso ahorita, si no, 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 ya son temas telefónicos. Así es, así es. Podemos ver cómo Paco Palencia, este muchacho que tiene, parece, bueno, este partido ha demostrado que tiene mucho futuro. Se acaba de recobrar de un patadón que le meten en el abdomen, casi en el rostro. Y metió una pelota en el palo izquierdo de la portería de León. ¿El cuadro play? No, o sea, ya dime. No, pues hay que hacer la casa del Broker. Y qué calor está haciendo aquí en León. Y por eso yo me siento que es la cerveza superior. Porque en las montañas más altas de México se originan dorados a bordo de la rubia. Solo superior es superior. Aquí el balón en el área. El balón en el área. Estaba en fuera del lugar. Qué susto, qué susto para la portería que defiende el Conejo Pérez. Aquí vemos la reflexión de la bola que pone en el palo. Qué barbaridad, qué barbaridad del Cruces Azul. Se acerca cada vez más, doctor. Efectivamente. Y bueno, lo que el Broker me recomienda es que apostemos todo al León. Me había dicho originalmente de duplicar la apuesta. Me dice que si podemos multiplicar de 10, bueno, multiplicar por 10, perdón. Multiplicar por 10 la apuesta. Bueno, multiplicar por 10 sería multiplicar por 20 la apuesta mientras vemos cómo se ha hecho. Bueno, Luis Fernando Tena, yo no sé en qué está pensando. Que saca del partido al maestro Benjamín Galindo. Y va a meter a este muchachito Morales. ¿Cuál es la idea de este cambio, doctor? Yo creo que está distraído. Yo creo que está pensando en sorteo Magno al 39 de diciembre con 117 millones en premios. Tendría un muy buen feliz año. La Lotería Nacional es de buena suerte. Y ya está en circulación la pelota otra vez. Y ya se ha ganado. Bueno, sí, yo creo que el maestro Galindo con toda su veteranía. Pero yo creo que ya el calor que se siente aquí en el estadio de Nocam ya le está pesando. Se ve que ya no podía correr más. Y bueno, quizás un par de piernas frescas le vengan bien al Conce Azul. ¿No es así? Además, es diciembre. Es que no sé, el liderazgo de Galindo en el campo yo creo que lo va a extrañar al Conce Azul. Y mayor razón para meterle dinero al Conce. El partido no va a ser el mismo sin el maestro Galindo. Pero como la vida no es la misma sin A-Cross. Porque gracias a A-Cross la vida no sería la misma sin B. El Dan Beso, perdón, perdón, profesor Lario. Se toma el balón por la izquierda, pone el balón al área. Arremata a mitad de Espinosa. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de León! ¡Gol de Misael Espinosa! ¡Gol, gol, 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 gol! Anotado por Misael, Misael, Misael Espinosa. Me llamo Misael. Y este gol les llega a ustedes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nada por cobrar, Oache. Nada por cobrar. Mis unidades se ahorren hasta el... Ya, nada. ¿Qué pasó ahí? Bueno, me parece que... Dejan solo a Misael Espinosa en el área. ¿Quién deja solo a Misael Espinosa en el área? Por favor. Sí, no, ahí casi al borde del área chica. Llegó corriendo con todo para darle ese balón. El Conejo Pérez no tenía ninguna oportunidad. Bueno, bueno. Pero, pues, hoy estaba dominando el partido. Todavía puso un balón al poste. Si ese balón al poste va un centímetro más hacia la derecha, Cruz Azul tendría ya la final en la bolsa. En cambio, ahora le dan la posibilidad al León de venirse encima en su casa con su gente. Cruz Azul estaba tan cerca. Tenemos un nuevo partido ya con el 1-1 global. Pues, vaya, León tiene todas las de ganar. Hay que apostarle más a León. Ahí en casita apostan a León. Pero a Cruz Azul ya le ha venido pasando esto en finales, en años anteriores, ¿no? Contra Necaxa, contra Pumas, contra América. Parece que Cruz Azul llega a la final, tiene todo para ganarla y la deja ir en el último momento. Eso era lo que yo le iba a comentar, Dr. Fontanelli. Le ha estado pasando reiteradamente a Cruz Azul esto. Y perdón a todos los aficionados cimenteros. Pero, ¿qué está pasando, Dr. Fontanelli? O sea, ¿de verdad esto se vuelve una forma de, no sé, cruzazulear? ¿O se puede dar el término así? Yo creo que sí. Completamente podríamos hablar de que están cruzazuleando cuando tienen la ventaja. En la final tienen una mesa puesta para ser campeones y la dejan ir de manera inverosímil. Qué mal, bueno, aquí vemos al Dr. Brizio Carter dialogando con la gente que está en el área. Tiro de esquina, los machos, pero van en el área, que rechaza la ventaja. No, no llega a ningún lado. ¿Qué, qué? O sea, te acaban de empatar el marcador global del fútbol mexicano. Tienes un balón parado. Los panzas verdes. No solo lo desperdicia, sino que viene el contraataque y lo cortó el virus. Doctor Fontanelli, aquí veo a los panzas verdes ya inspirados, ahora tras este gol. Tenemos aquí a Llegros, Llegros pone un tirititititito a la mano. Por favor, por favor. Como si comienzo se fuera a comer, es que barbaro. Este tiritititito fue traído a ustedes por North Tomate, lo mejor del tomate con la sazón de No. Ahora, aprovechando ustedes, ¿cómo ven el grupo que tocó a México para el próximo Mundial del 98? Uf, hay mucho que decir ahí al respecto. Bueno, apenas en estos días fue el sorteo para el Mundial que se celebrará a partir del 1 del año que entra. Y México, que es el grupo E junto con Holanda, BG, México y Corea. Está fácil, está fácil. Sí, o sea, yo creo que si México se empeña, pasen primero y ya ahí está fácil, ¿no? Porque le va a tocar contra esos neos que va a pasar en segundo de su grupo, porque obviamente Alemania va a pasar en primero, va a haber quinto partido. Yo creo que, bueno, por ejemplo, Estados Unidos podría ser Yugoslavia, Irán no creo que dé mucha batalla, la verdad. Creo que esta es la oportunidad ideal para que México, para que el tricolor avance en quinto partido. Seguro, y Palencia, le tapan el centro de Palencia. Qué barbaridad. Bueno, además la selección mexicana debe estar viendo ya aquí en estos jugadores increíbles todo el potencial que tiene para llegar a grandes instancias en el Mundial del año que entra. Y bueno, Damián Caballero, pues aquí continuamos. Esto está empatado en el global. Veremos qué pasa el resto del partido. Bueno, gracias por seguir aquí con nosotros, Damián y Caballero. Estoy aquí reportando desde la cancha del Nou Camp de León, antes de que comiencen los tiempos extras. El marcador global fue 1-1. Vemos aquí como los equipos siguen refrescándose, aquí un poco dando pasaje en las piernas. ¿Qué nos sigues ahí a nivel de cancha, Dr. Fontanelle? ¿Qué está pasando? ¿Ya están cansados? ¿Tiene calor? ¿Qué está pasando? Sí, mucho cansancio, muchos calambres en las piernas de muchos jugadores. Y bueno, nos estamos aquí acercando a el capitán de la fiera, Ángel David Comiso. Tenemos unas preguntas que quisiéramos hacerte en distantes instantes. Si nos da permiso, muchas gracias, Ángel David Comiso. Fíjate que yo estuve platicando hace unos momentos con Carlos Hermosillo y él a mí me dijo que a él le vale verga lo que tú hagas. Él dice que para él tú eres un chamaco cagón. Así me dijo que eres un chamaco cagón y también me dijo que se va a formicar a tu madre y a tu hermana. Eso me dijo. Bueno, ya tenemos que volver. Los equipos están a punto de brincar nuevamente a la cancha. ¿Qué seguimos reportando aquí a nivel de cancha, profesor, doctor? Claro que sí. Nos enlazamos para seguir reportando. Hey, la mitad caballero de vuelta. Entonces, aquí en el Nou Camp está el calor que arde. Los futbolistas están cansados. El doctor Fontanelier nos reportó a nivel de cancha que ya tienen calambres y demás. Pero hay una sorpresa. Para el conjunto azul parece que va a entrar el señor Carlos Hermosillo, doctor Fontanelier. ¿Qué nos puede decir al respecto? Carlos Hermosillo, cuando suena aquí el silbatazo inicial de Arturo Bricio Carter para dar inicio a este tiempo extra. Sí, pues efectivamente el gran ídolo del cruzazulismo en los últimos años, Carlos Hermosillo, que parecía que no iba a jugar por esta fractura de costilla que tuvo en semanas pasadas. Bueno, pues va a jugar a la Beckenbauer, diría usted, doctor Reyes. Sí, qué gesta heroica. Me recuerda precisamente ese llamado partido del siglo con Beckenbauer jugando con el brazo vendado, con el hombro vendado. Y qué temple el de Carlos Hermosillo. Este partido se está volviendo legendario. Efectivamente, yo creo que esa es una mala decisión del técnico, lo cual me ha llevado ya ahorita a llamarle a mi broker. Le he apostado las llaves del automóvil a que León va a ganar este partido. Es un práctico de este jugado con un jugador de menos en la cancha de haber metido en el diseño. Exactamente, dicho esto de la... Perdón, dicho esto de la lección... Pues yo también opino que es muy bonito el gesto y lo que quieras. Sí, el departamento también. Sí, sí, sí. No sé si es lo más inteligente. Las escrituras ya están a mi nombre. Discúlpame, profesor. ¿Han pasado la jornada notarial? Sí, ya están a mi nombre las escrituras. En lo que puede ser la última instancia del partido, porque además estamos en gol de oro. Esto quiere decir que equipo que meta gol, equipo que gana, en ese momento, en ese minuto, en ese segundo, se acaba el partido, el encuentro. ¿Será el Cruz Azul? ¿Será el León? No lo sabemos, pero aquí la pasión está que arde más allá del calor. Lo que sí sabemos es que si gana el León, yo me voy a ganar una bonita casa en Cuernavaca, me voy a ganar un auto, último modelo, me voy a ganar varios cientos de miles de pesos, si gana el León y si pierde, bueno, no creo que pierda nada. Y yo también tengo todo el dinero, el fideicomiso que estaba haciendo para mis descendientes. Absolutamente todo está metido para el León aquí, porque es un no-brainer, ¿no? Además, si el broker lo dice, hay que hacerle caso al broker. Y este tiempo extra extraído a ustedes por Media Crema Nestlé, que es mucha crema, cuando vemos aquí una llegada, vemos como un centro, no hay portero, me remata a Palencia, sin portero lo falló, Palencia. ¡No! 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 ¡No puede ser! No había portero, no había portero. No puede ser Palencia. ¿Qué pasó ahí, doctor? ¿Qué pasó ahí, profesor? ¿Qué pasó ahí? Paco Palencia está de frente a la portería, sin portero, me remata a la cara. No hay portero, dentro del área chica, y no, no, es que esto es imposible. ¿Cómo se recupera un jugador profesional de una jugada de ese estilo? Yo creo que no vamos a saber más de Paco Palencia. Vemos como el centro de Joaquín Moreno, no hay portero, sabemos que es gol de oro. Si esta pelota va dentro de Cruz Azul, ahorita ya sería campeón, ya sería campeón. Y bueno, les puedo decir que... Y se va a arrepentir toda su vida, ¿eh? Lo van a correr. Este servidor, esta servilleta descansa, porque servilleta es pétalo, es día tras día su servilleta, que no puede estar más tranquilo después de este fallo de Palencia. Tremendo. El segmento pasado... El balón al área, balón al área, cabezazo, que parece que no. Ebraldo Bejines la busca, Ebraldo Bejines controla de David Balón y consigue tiro de esquina. Perdón por eso. Pero el León está encima, ¿eh? El León está encima de Cruz Azul. Yo lo veo, digo, en esos minutos iniciales, de los tiempos extra, lo veo completamente metido en su campo, salgo por esta acción de Palencia. O sea, solo en balones a la contra han estado saliendo, pero el León tiene el control del partido, tiene todo el momento anímico después de haber metido ese gol. Sale el conejo de punta. ¿Qué pasa si yo quiero marcar a León en nada por cobrar, doctor Reyes? Bueno, pues tiene que introducir la lada, ¿no? Y los números, ¿no? Así como el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, la lada por cobrar. Ahora, yo quería mencionar una cosa, doctor Fontanel, no sé si usted sabía. El árbitro central de este encuentro, el doctor Arturo Bricio Carter, tiene un hermano que también de vez en cuando arbitrea, que es el señor Eduardo Bricio Carter, me parece, que es veterinario, es médico de animalitos, y yo llevaba a mi hurón con ese señor, con el señor Bricio. Hace muchos años. Qué impresionante historia. Tiene su consultorio lleno de fotografías con futbolistas, y tú no sabes si le va a aplicar una vacuna a Turón o le va a sacar la alta. Es una cosa muy divertida. Play school, cuando Valencia pone balón al área, que buscaba Hermosillo. No, no, no. Desde afuera, vemos a Hermosillo. Oye, pero yo vi incómodo al piso. Perdón, pone un balón al área peligroso, que se barre aquí, José. Peligroso, otra vez. Aquí recupere Veraldo Benjines, y uff, por poco se le va al conejo, pero por poco se le va ese balón. Me parece que se le fue de las manos, pero ahí estaban las rodillas del conejo Pérez, que uff, por poco. A quien no se le fue de las manos, por supuesto que fue al conejo, que está demostrando que tiene calidad en este encuentro. ¿Qué iba a decir usted, doctor Reyes? Que yo vi a Comiso un poco incómodo en esta última acción, teniendo Hermosillo enfrente. ¿Por qué? No se me ocurre por qué. Sí, sí, debe ser el calor. No, no, pero... Yo sabía que Comiso estuviera acostumbrado. Pero Comiso es un líder en la cancha, doctor Fontanelli. O sea, yo creo que en estas instancias, cuando los jugadores ya están cansados, es una final, Comiso debe ser quien saque el pecho frío, ¿no? Quien te tenga la cabeza fría, la mentalidad fría para ganar y no caer en provocaciones, doctor. Sí, y me parece que está calambrado cadena, ¿eh? Yo no sé quién va a marcar entonces a Domaitis, el que tenga que marcar a Domaitis, el que tiene que estar al 100%, y me parece que se está abriendo ahí una brecha por el lado derecho de Cruz Azul que Domaitis puede aprovechar de manera muy peligrosa. Yo soy el único al que a Domaitis le recuerda un poco este nuevo jugador increíble, el matador Luis Hernández, que pues parece que Manolo Lapuente, que como sabemos no tiene un pelo de tonto, parece que lo va a llevar para que sea el delantero titular en el Mundial de Francia junto con Cuauhtémoc Blanco, pues sí, como no, los dos del Necaxa, los dos que estuvieron con él. Oye, qué sorpresa que hayan corrido ahora por Inovic, ¿eh? Sí, muy injusto, ¿eh? México calificó invicto, finalmente pasó el hexagonal y sí, efectivamente vemos como cadena está terriblemente acalambrado y no hay cambios ya. Y sí, muy injusto el trato que le han dado ahora a Milutinovich cuando hay un centro de la guerra peligroso que remate Hermosillo y pasa rozando el poste. Bueno, Hermosillo se ve que viene a intentarlo, ¿eh? De todas formas yo sigo sin ver campeón al Cruz Azul. Yo creo que cuando el Cruz Azul sea campeón va a, no sé, nevar en Guadalajara o algo por el estilo. ¿Por qué dice usted tonterías, doctor? No, el calor que está pasando aquí en diciembre, pero cómo va a nevar en Ciudad de Guadalajara o donde sea. ¿Tú crees que Cruz Azul sea campeón en el día que haya una pandemia mundial, por ejemplo? Por favor. ¿Qué es eso? No, estas son fantasías, son fantasías. Everaldo Vejera tiene aquí el balón, lo marca Lupillo Castañeda y consigue, parece que lo esquina, no. Sixtos consigue ahí sacar el balón, saque de manos para la fiera. Esto no es un comercial, pero ustedes sabían que 7 de cada 10 zapatos en México se hacen aquí, aquí en León, en León, Guanajuato. No. De hecho, o sea, de verdad, las zapaterías son el 53% de la economía de esta ciudad. Uf, aquí un disparo peligrosísimo de mis alestimosa, perdón, que manda el conejo a tiro de esquina, profesor. Y ese tiro de esquina viene a ustedes cortesía de Alien Shoes by Canadá. Meta la pata fuera de este mundo. Esos no son zapatos que se hacen aliados. No, pero hablando de zapatos. Y usted no mete la pata, yo, alguien que sé que no va a meter la pata en este encuentro es, por supuesto, el portero de León. Comiso. Y aquí vemos cómo viene el tiro de esquina. Yo veo al conejo, pero es muy nervioso. La rechaza. El tiro de esquina que fue traído por American Express, que le ayuda a hacer más. Me parece que aquí los porteros pueden hacer diferencia. El portero que tenga más temple, que esté menos nervioso, que muestre más experiencia, puede inclinar la balanza a favor de su equipo. Y ahí le quitan otra vez a Dumaitis el balón en media cancha. Bueno, parece que hay tres Misaeles Espinosa en la cancha. Sí, es impresionante. Impresionante. Y ya sacaron otro tiro de esquina. Solo está perdido. Está completamente perdido. Es cuestión de tiempo. Para que en uno de estos tiros de esquina, con lo nervioso que yo veo este portero casi novato, con Evo Pérez, con los delanteros que tiene Leone, Veraldo Vejines, Medford, Tuviates. Yo no sé cómo va a ser este problema. Esquina rechazado. No, yo, mira, yo, doctor Furtanelli, discrepo un poco. Yo veo al conejo, pero es que sí se está, se está luciendo un poco más que el resto de sus jugadores. No veo a la defensa muy concentrada. Veo a León llegando, llegando, intentando por todos lados y pues con ya varios tiros de esquina en cualquier momento va a caer el gol de oro del León. Dile no a las drogas. Dile sí al deporte y dile sí a la vida, Procuraduría General de la República aquí en León. Aquí tiene el balón Paco Palencia que da para Hermosillo. Carlos Hermosillo. Y que seguro es León. Puede servir. Palencia la tiene, llega desde atrás, Joaquín Moreno. Otra vez Palencia. Pone balón al área, Hermosillo, tardó. Poco pudo cabecear, pero hay penalti. Penalti falta sobre Carlos Hermosillo. Terrible la marcación de Arturo Bricio y Cruz Azul. Cruz Azul está a 11 metros de ti. A ver, ¿qué pasó con aquí? No lo puedo creer. No lo puedo creer. Lo empujó, doctor Fontanelli. ¿Qué está pasando, doctor? ¿Fue el portero a Carlos Hermosillo? ¿Por qué se soba la cara? Vemos cómo los jugadores de León están aquí rodeando al árbitro Arturo Bricio. Lamentablemente, no tenemos el árbitro, no podemos ver la repetición. No se ve así la repetición y yo veo balón. Aquí vemos balón. ¿Qué es eso? Balón. Asper Fontanelli. La cara le metió una patada en la cara a Carlos Hermosillo por parte del portero de León. ¿Qué está pasando? Mal el árbitro. Mal el árbitro. No puedo creer que Comiso haya perdido la cabeza de esa manera. No sé qué pasó. No sé... Mira, aquí se ve claramente cómo Comiso intenta jugar el balón y me parece que... Sí, Comiso. No, confundió la cabeza de Hermosillo con el balón, pero de ninguna manera él quiso hacerle daño a Hermosillo. No, no, no. Pero si Comiso tenía los ojos en el balón que estaba en el aire. Él no pudo haber confundido el balón con la cabeza de León. No, no, no. Es terrible, es terrible Arturo Bricio. Esto es tremendo. ¿De quién me están hablando, doctores? No hubiera que caer a la FIFA. Aquí vemos nuevamente la repetición. Comiso va al balón claramente. Luego se confunde, piensa que la cabeza de Hermosillo es el balón, intenta jugar el balón, pero era la cabeza de Hermosillo que deja la cabeza ahí a propósito. Ahora, doctor Fontanelli, ¿usted diría que deberían expulsar a Carlos Hermosillo por darle un cabezazo en el pie a Comiso? Sin duda, no. Y es que ustedes no saben, pero Ángel Damiro de Comiso lo que sucede es que él tiene un tic. En la pierna. Sí, en la pierna. El diccionero define el tic como un movimiento muscular involuntario que la persona que lo padece no puede controlar, sobre todo en momentos de mucho estrés. Evidentemente, eso es lo que pasó. Comiso de ninguna manera quiso hacer esta falta. Carlos Hermosillo ya tiene un historial de andar dando de pomulazos en los partidos. Así le da pomulazo a la coagia que se le ponga enfrente. No, muy mal. Muy mal. Yo espero de verdad, de corazón, que por el bien del fútbol, el árbitro rectifique. Y si no es así, ojalá Hermosillo tenga el temple, tenga los tamaños para entregarle el balón al portero y que se siga jugando. Y que si Cruz Azul va a ser campeón el día de hoy, que sea por méritos propios y no porque el árbitro le regala el partido de esta manera. Por favor. Por favor. Pero ¿de qué está hablando, doctor? Hermosillo tiene la cara ensangrentada. Ya tenía la costilla. Hermosillo no puede estar en la cancha en este momento. Comiso tenía el balón en su campo visual. No pudo haber confundido la cabeza. Comiso tiene un pick y el árbitro tiene que tomar eso en cuenta también. Por favor. A ver, ¿qué está diciendo, doctor? Y es que la patada que acaba de darle, perdón, el cabezazo que le dio Hermosillo en el pie a Comiso es de cárcel para Comiso. Ajá. Discúlpeme, yo sí creo que fue penal. Vemos aquí a Comiso indignado. Voy a personalizar aquí como el gato fue penal. No, no, no. El doctor Fontanelli va a aquí a decretar el no fue penal. Conejo Pérez está de rodillas lanzando plegares al aire de manera antirreglamentaria. Hermosillo que está sangrando, va a tirar el penalti. Un jugador que está sangrando no puede estar en la cancha. Perdón, perdón. Eso es verdad. Tendría que, por cambiarse la camiseta, tendrían que por lo menos limpiarlo bien. Este partido se tiene que penal, pase lo que pase. Este partido no puede quedar así. ¿Qué pasó, árbitro? ¿No te enseñaron a tu hermano limpiando hurones? Vemos aquí como finalmente Hermosillo de manera antirreglamentaria se prepara a tomar este disparo frente a Ángel David Comiso que todavía se atreviene a pedir su expulsión a los jugadores de Cruz Azul. Dios mío, qué cinismo para pedir la expulsión de este Ángel David Comiso que usted es una víctima de las circunstancias y víctima de este pillo que es Arturo Bricio. Esto va a pasar a la historia como un dominio. Se está coronando en el fútbol de Ángel David Comiso que se escucha aquí en el campo nuevo de León. ¡Gol! Hace bien Comiso en reclamarle a Bricio. Hace bien Comiso en reclamarle a Arturo Bricio. Es un día gris para el fútbol, es un día gris para la ciudad de León y Comiso con este desfiguro que no te... O sea, hay gol de oro en tiempos extra y Comiso le suelta una patada en la cara a Carlos Hermosillo. ¡Qué manera de tirar un campeonato que tienes en la bolsa de la ciudad! No fue así, doctor Reyes. Todos lo vimos. Ahí está el video. Lo vamos a seguir viendo durante muchos años. La meta, caballero. Así es. El Cruz Azul. El Cruz Azul acaba de romper la maldición después de 17 años, 4 meses, 21 días, 18 horas y 3 minutos tras este tiempo. Si usted es cementero puede salir a festejar ahora. Puede tirar el ángel de la independencia quien usted quiera. El Cruz Azul, repito, es campeón y seguramente será campeón cada campeonato a partir de hoy. Doctor Fontanella. Bueno, pues, me parece que es un día negro para el fútbol. Sin embargo, pues vaya mi felicitación para todo la afición Cruz Azulina, la gente ahí en su gasazo que nos escucha cada semana. Después de 17 años, bueno, pues ya les tocaba ganar alguna y pues les deseo de corazón que no tengan que pasar otros 17 años antes de que puedan volver a levantar un trofeo. O sea, esto es historia, como sea que lo vean, como sea que ustedes se sientan, los Cruz Azulinos, los cementeros están por demás felices, los leoneses están tristes, es un día negro para esta ciudad y para el doctor Fontanella al parecer y su broker. Doctor Reyes, ¿qué tiene usted que decir? Bueno, yo de hecho creo que a partir de ahora el Cruz Azul va a marcar época y seguro que en el próximo torneo van a repetir, yo de una vez voy apostando por el doblete y bueno, pues solo muchas gracias a la afición por seguir este partido con nosotros, felicidades a los aficionados del Cruz Azul, lástima por el desfiguro de comiso y como siempre digan no a la eunopatía, digan no al Reiki y digan sí al spray nasal de ketamina para el tratamiento de la depresión mayor. Doctor Fontanelli. Este partido fue traído para ustedes por Fuller, entra al mundo Fuller y gana Fuller 30 años perfeccionando la belleza. Yo espero que algún día de veras la FIFA implemente, no sé, como que los árbitros puedan ver la pantalla de televisión con la repetición para que puedan ver en este tipo de situaciones y que tomen las decisiones correctas y pues nada más que digan no a la máxima dirección, digan no a la interpretación de Copenhague y por supuesto digan no al paradigma valleseano. Así que es, la mitad caballero, pues hemos llegado al final de esto que es histórico, lo quiera ver por donde lo quiera ver, el Cruz Azul es campeón después de 17 años y León con toda la fieleza que traía, con todas las ganas, con toda esta pasión aplastante que traía en toda la temporada ha sido derrotado. Así es, así es y pues no podemos hacer otra cosa más que despedirnos y recuerde diga sí, diga sí al Cruz Azul porque seguramente va a ser campeón de aquí en adelante cada año y bueno, hemos llegado al final de este su programa que siempre le traerá momentos hirientes e indiferentes y ahora muy azul es de distantes instantes. ¡Vámonos! ¡Hey, David Caballero! Y bueno, entonces estamos aquí de vuelta en el Estadio Olímpico de Berlín 9 de julio, 9 de julio quizá día histórico de 2006. Doctor Reyes, ¿qué le está pareciendo hasta ahora la final? Estamos a punto de los tiempos extras. El final cerrada entre la selección francesa dirigida por la clase, por la lucración de Zidane y la durísima selección italiana con esta pareja de centrales vecinos con los bad boys del fútbol mundial actual. Y bueno, antes de irnos a nivel de cancha con el profesor Fontanelli hay que mandar unos saludos, un saludo que están llegando aquí, un saludo al mamadero. Y a la familia Ledes Mamadas, a la familia Ledes Mamadas que parece que nos saludan desde México. Muchas gracias, familia Ledes Mamadas. Vamos contigo, doctor Fontanelli a nivel de cancha. ¿Qué está pasando, doctor? Vemos aquí como los jugadores, bueno, hay algunos muy cansados, están refrescándose, varios con calambres, recibiendo masajes. Vamos a acercarnos aquí a ver si podemos entrevistar a alguien. Creo que me puedo acercar aquí a Zinedine Zidane. Zinedine Zidane, acá, Distantes e Instantes. Sí, nos conoce, cómo no. Claro. Unas palabras Zinedine Zidane para nuestro público que nos escucha ahí en México. Bueno, sí me dice que ha sido un partido muy apretado, que está para cualquiera de los dos y que espera dejar todo en la cancha para darle una alegría a su afición. Oye, Zinedine, fíjate que ya escuchaste lo que anda diciendo Materazzi de ti. Dice Materazzi que a él le vale verga lo que tú hagas, que para él tú eres un chamaco cagón. Y dice que se va a fornicar a tu mother y a tu hermana. ¿Así me dijo? ¿Le anda diciendo a todos? Pregúntales. Bueno, Zidane se está yendo muy enojado, ya va a empezar este tiempo extra. Vuelvo con ustedes. Gracias. 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 Gracias.